Facundo Arduzo, felicitaciones, Poleman del Super TC2000. Comentá un poco cómo fue la clasificación, cómo la fuiste viviendo después de ser protagonista de los entrenamientos. Bueno, muchas gracias. Fue exigente. Fue exigente porque no estábamos bien en los entrenamientos, mejoramos para la clasificación. No sabía con qué auto me iba a encontrar en este segundo corte clasificatorio y bueno, me encontré con un gran auto, producto del trabajo, del esfuerzo de Marcelo Ambrogio, del Chata Zaparrat, que es mi ingeniero, de Oscar Falcinelli, de todo el grupo de ingenieros, de mecánicos del equipo. Veníamos de tres carreras malas y ahora volvimos a estar en un buen nivel, así que feliz por lo que hemos hecho. Ojalá que sea esta carrera el inicio de una evolución en nuestro potencial. ¿Con qué estrategia se encaraba más que nada lo que era la clasificación? Porque son dos cortes en los cuales mucho no se puede dejar librar al azar y no se puede especular tampoco. No se puede especular. Yo no cuidé nada en ninguno de los dos cortes y mostré todo lo que tenía, así que bueno, por suerte quedó en pole para nosotros. ¿Cuál es la virtud que tiene el Fluence en este circuito, más que nada en la vuelta rápida? Me parece que estamos muy bien en el sector 4, así que hay que seguir mejorando en ese aspecto y tratar de mejorar un poco en los otros sectores, que si bien no estamos mal porque estamos en pole, no estamos tan fuertes como en el último parcial. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la carrera clasificatoria? Pensando también en la carrera de mañana y su estrategia. El objetivo es ganar, así que voy por eso. ¿Algún cambio ahora rápido de cara al ritmo del auto para la final? Seguramente que sí. Lo veremos ahora cuando hable con mi ingeniero, pero seguramente algún toque hagamos en el auto para estar más fuertes en las nueve vueltas de la carrera de clasificadores. Facundo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del sábado. Gracias, espero que lo disfruten. Gracias.